Y una familia hispana del estado de Tennessee tuvo un desagradable encuentro con una unidad del servicio de inmigración y control de aduanas ICE. Los agentes federales interceptaron a la pareja con su niño cuando salían de su vecindario. Al final, terminaron llevándose al padre del hogar. Si necesitas venga conmigo. ¿Entiendes? ¿Dónde está la orden? ¿Dónde está mi corp? ¿Dónde está mi orden? ¿Ok? Si fue arrestado de DUI. ¿A mi paya de DUI? No importa. Si necesitas ir a la corte en Louisiana. ¿Dónde está la orden? La orden de arresto. ¿Por qué le vas a arrestar? Dame la orden de arresto. Dígale. Llama a un traductor. Llamar a un traductor. Dile Eri. Dile Eri. No tengo que llamar a un traductor. No tengo que llamar a un traductor. Puesteme el teléfono. Háblele a María. Que usted es un ciudadano de México. De México. No soy de México. Ya ves, no tienes pruebas. Si tienes pruebas, dame la prueba. Yo no soy de México. Llame a... Llame. ¿Estás grabando esto? Llame a alguien de la familia. A Chava, llame. Déjame ver la orden. No tengo que dejarle la orden. Esto es justo aquí. Nosotros hay oficiales de inmigración. Ok. Tú necesitas hablar con el juez de inmigración. Tú puedes pagar su fianza en la oficina. Hablas español. ¿A dónde? ¿A dónde lo van a llevar? En la oficina en Nashville. ¿Pero por qué? No estamos... Vamos a trabajar. Tenemos nuestro bebé. Pero él cumplió los cargos. Nosotros fuimos. En la corte. Yo fui a la corte. Yo fui a la corte. Pero tú fué a mi hijo. Me acaso de estar aquí adelante. Ay, dile que lo tienes. Ah. Y es Ay. ¿A cuál cárcel voy a ir? ¿Pero a dónde lo van a llevar? ¿A dónde? En Nashville. Por favor. Mi bebé está aquí. Dime una orden. Dame una... Ok. Yo me presento más tarde. Dame un papel. Yo me presento a la oficina de Nashville. ¿Ah? Yo me presento a la oficina de Nashville. Dame un papel. ¿Papel? ¿Qué? Él se puede presentar a la oficina. ¿Tiene un papel de Jolene? ¿Y a quién? ¿Cheldy o algo? ¿Ferman o alguien? Sí. Miren. Yo no tengo a nadie. Tu adencia es en Texas. Mi corte es en San Antonio, Texas. Ajá. Pero tú fué convictado de DUI. So, es contra la ley. Ya arreglé todo eso. Tú necesitas hablar con el juez. En Louisiana. O pegar su fianza y hablar con el juez en Memphis. ¿Entiendes? ¿Y quién te dijo carayos? ¿Por qué me viniste a buscar aquí en mi casa? ¿Cómo supo de él? ¿Por qué lo vinieron a buscar aquí? ¿La orden? ¿Qué estás hablando? Para que se lo lleve, tiene que tener una orden de arresto. No, tú no tienes una orden para arrestarme. No tienes que tener una orden para arrestarte. ¿Ok? Yo te arresto. Yo te llevo en tu juicio. Tengo que pagar tu bonita. Tengo que pagar tu bonita... Tengo que pagar tu bonita... O sea, que le voy a pagar tu bonita. Tengo que pagar tu bonita. Tengo que pagar tu bonita. Tengo que pagar tu bonita. Pero tú viste con nosotros. No voy a pagar tu bonita. Mi bebé está aquí. No te voy a dar un bonde si te mantienes esto. ¿Ustedes trajo esto? No, yo no tengo problema. ¿Quieres una fianza? Venga conmigo ahorita. Si no, no fianza. No, no fianza. Ok. Graben algo, lo que sea, hermano. Yo estoy grabando todo. No. ¿Su pariente? No. ¿Tiene documentos? No. ¿No? No vamos a contestar nada hasta que venga la policía. Y aquí no me van a llevar ni arrestados ni con raza. Oscar, por favor. Graba bien, Alison. Mami tiene el teléfono. Graba ahí, dice. Graba, morro. Yo estoy mensajendo hoy. Yo pagué mis cargas. ¿Cómo pagué mis cargas? Es no me importa. Es por inmigración. Ok. Yo no le debo una inmigración. Estoy legal en este país. Tengo mi permiso de trabajo. Tengo mi permiso de trabajo. Tengo mi permiso de seguridad. No. No hay permiso. No hay permiso. Es permiso para trabajar. Ok. Estoy trabajando legal en Estados Unidos. Estoy aquí legalmente. Estoy trabajando legal en Estados Unidos. No importa. Y la mayoría de los expertos en el tema de inmigración coinciden en que es mejor no tener ningún tipo de comunicación con los oficiales federales, ya que es posible que todo lo que se diga pueda ser usado en su contra. Reportando desde la ciudad de Atlanta, Georgia. Soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Recuerde, lo veo primero aquí. No. 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 No.